Muy conocido, realmente es muy conocido, y ahí lo estaban saludando ya en los mensajes. Freddy Aguilera, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está la gente de ahí de la radio? Siempre poniéndole todas las pilas a ustedes, eso es bueno. Sí, ahí te estaba saludando Roberto Estrella, de China Muerta, bueno, y hay tanta gente que los quiere. Gustavo Rivera, todo. Uno es un Nick, yo soy cuarta generación de Nick. Claro, claro. Sí, y sobre todo, nosotros los Nick tenemos un tiempito en cada esquina. Viste que la gente ahora no se da tiempo para saludarse o escucharse, pasan y se hacen así con la mano. No, nosotros, vas a ver que los que somos de acá nos paramos un ratito, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu vida? Y después nos vamos. Y después también... Y es parte de la historia. Y también Freddy de andar mirando para arriba, de cómo va cambiando la esquina, la ciudad, llegó el afán, se está haciendo un edificio. Acá vivía... ¿Eh? Acá estaba la imprenta de Neumann, por ejemplo. Oh, es la imprenta de Neumann. ¿Sabes que yo en la época de pibe fui un tiempito cadete de la tarde de la gobernación? Esas changuitas que salían. Y me mandaban a la imprenta de Neumann a dejar los opse que se les llamaba para los mimiógrafos. Y de ahí, prensa de gobierno mandaba imprimir todos los boletines y todas las cosas que eran necesarias. Conocí el casisótano de Neumann. Claro, claro. Bueno, y el asfalto en la avenida Argentina hasta... Antes del comando. Y hasta el comando, ponele, hasta el comando, pero después... Después teníamos que hacer patas. Y tierra, tierra. Los cumpleaños de 15 allá en el círculo de suboficiales era todo tierra. Por Dios. Sí, ahí había que llevar dos pares de zapatos y llevar este... No había tanto de sobrante como ahora. Totalmente. Freddy Aguilera, bueno, en vos y en tanta gente querida, uno encuentra la historia de la radio, de la televisión, pero también nuestra historia, Freddy, porque escuchar la música de apertura de Canal 7 es, por ejemplo, una parte nuestra de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de lo que sea. Son parte nuestra los medios de comunicación. Y cuando hicieron la muestra hace tres años, yo supongo que ustedes recibieron eso de la gente, ¿o no? No, fue una cosa emocionante. El día a día, la cantidad de gente que fue, el mensaje que nosotros le dejamos a la comunidad para rescatar esta historia grande que es la historia de los medios, tanto sea radio, televisión como gráfica, porque los periodistas se intercruzaban. No había mucho periodismo, no había... Entonces, todos trabajaban en todos los medios. En una época había gente de la... En el canal había gente de la radio, había gente que trabajaba en el diario, gente que trabajaba en algunas corresponsalías, y era una mezcla, era una gran familia. Y ahí salieron de esos grupos, salieron varios matrimonios, que después los hijos trabajaron en los medios. Y bueno, fue forjar la historia, ¿no? O sea, grandes hombres de la historia, como fue la iniciativa de Graver para juntar a Real, Vicra, y un par de empresarios en Neuquén, y lograr hacer el Canal 7, que fue un emprendimiento privado de los mismos habitantes de comercio de la zona. Y no solamente la televisión, la radio, la única AM que había en ese momento, que significaba un lazo, un lazo de comunicación, de entretenimiento, los bailes. Mirá, ahí estamos escuchando la apertura del Canal 7. Mirá esta música, Freddy. ¡Ostras, una carada! ¡Qué capo! ¡Qué capo ahí, los sonidistas! ¡Por favor, felicitaciones al señor! Bueno, mirá. Mirá. A más de uno se le cae un lagrimón, ¿eh? ¿Qué te parece? Nosotros fuimos parte de la historia, la ternura, y bueno, grandes hombres como Don Tomé, el querido Agustín Oreja, hubo gente muy maravillosa, que tuvo la iniciativa de muchas cosas, arriesgando a veces mucho capital, Monti, Flaco Monti, recordado Flaco Monti. Tanta gente, Freddy, tanta gente del canal, de la radio, épocas en que se hacían las cosas mucho más a pulmón. Sí, era todo a pulmón. ¿No? Hoy uno encuentra más tecnología, se sigue haciendo también a pulmón algunas cosas, pero por ahí la tecnología hoy te facilita. Sí, sí, hoy... Hoy es todo más, mucho menos elaborado, esto es mucho más dinámico. Claro. Entonces, ¿qué hace? Se produce... Hay una falta de diálogo. Antes habla continuamente. Había... Vos veías las maquetas publicitarias que hacíamos, y eran cosas a pulmón, que había que hacerle con mucha creatividad, había que hacerle mucho el ingenio. Yo vi pasar cada cosa en el canal, qué sé yo, de Carlitos Procopio cuando se le quiso hacer la propaganda de una mueblería, hizo hacer un living arriba de una balsa y tirarla al río. Muebles Bagnoni. Claro. Fue una cosa que a Carlitos nomás se le podía ocurrir. A Carlitos. Hay que hacer una balsa, ponerla en río, poner todos los mejores juegos de living de la mueblería y sentarse en la... hacer la publicidad desde el medio del río, con un juego de libres, un juego de dormitorio. ¿No? Hubo en la época de los jingles. ¿Se acuerda del rol mayorista de los jingles de la reginense, de todas esas historias? El bazar, el bazar, el bazar para ti, el bazar, tenían unos jingles que eran pegadichos. Sí, tiendas Dalí. Oh, por favor. Bueno, y los programas en vivo, Freddy, los programas en vivo en la tele, los programas y las orquestas y la música en vivo también en la radio. No, no, sí, el EU5 marcó una etapa con ese jardincito que tenía, yo me acuerdo de una vez que vino Cafrúnez que hubo que cortar el tráfico, casi eso, andaban por arriba de los techos, la gente, ¿me acuerdo? Totalmente, los bailes que se hacían en Pacífico a una cuadra de la radio, de los programas que había en el EU5, los programas en vivo de la tele, tantos, ¿no? Que marcaron épocas. Bueno, por nombrar algunos, Hugo Díaz. Hugo Díaz con usted, después tuvo, hubo programas muy culturosos que era, de mucha cultura, que era, que don Abraham Tomé recitaba poemas de García Lorca y Neruda y todos ellos y mientras tanto don Saraco, gran maestro Saraco dibujaba en Carbonite el dibujo referente al poema. Absolutamente. Al final del micro del poema tenía listo ya el retrato de don Saraco. Absolutamente, pero mirá, como si fuera hoy, me lo acuerdo, a Milton Aguilar haciendo la posta del recero. La posta del recero, sí, después de la parte ingenio. A Jorge Fernández Garro con Interior Neuquino. No, este, sí, fueron todas las epopeyas muy, 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 que marcaron la historia. Nosotros tuvimos, el canal fue precursor en muchos, en programas políticos, que el programa se hacía y empezaba el programa y ya estaban discutiendo los invitados y se terminaba el programa y afuera del canal la seguían, ¿viste? Porque se invitaba a diferentes situaciones de gente de la política que por ahí se hacían unos debates, a veces el programa era más lindo atrás de cámara que adelante. Claro, claro, yo me acuerdo la época de Carranza era el apellido del periodista. Sí, sí, el flaco Carranza. El flaco Carranza. Bueno, Valladares, Los Tupes, Rubén McIntyre, bueno, tanta gente. Sí, sí, me acuerdo, yo me acuerdo de mi primera nota que fui como ayudante del queridísimo recordado Eduardo Carbonell, no tenía ayudante y en ese tiempo había que ir con iluminación con cable, había que ir con un bolso y una cámara y me dice Carronell, mira, pibe, dice que tenemos que ir, hola. Sí, sí. Tenemos que ir a una entrevista que la esperen en Buenos Aires, tal vez la esperen en varias partes del continente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sabes dónde era la entrevista? En la catedral. Y en un momento era a don Jaime Francisco que estaban los problemas de gente que había desaparecido, gente que estaba. Entonces, el obispo daba una conferencia de prensa. En un momento dado me dice don el querido gordo, me dice, bueno, seguí grabando acá y que no se te escape la grabadora. Poné los dedos en la grabadora y que no vayan a saltar. Y bueno, yo recién me iniciaba y fue mi debut, mis nervios, te juro que temblaba y fue mi emoción. Tenía al hombre un hombre mérito de la historia de Neuquén que lo estaba grabando yo, porque Carbonell estaba poniéndole micrófono en otros grabadores porque también tenía que sacarlo para varios radios del país. Yo recuerdo que Telam había tenido un problema, lo había podido grabar y nosotros estábamos grabando a Telam también. Ese fue mi debut con una cámara al lado, ¿no? Claro, es que bueno, uno ahora lo ve para atrás, Freddy, y hemos sido en alguna medida protagonistas de la historia porque eso fue, marcó todo un hito, el nacimiento y el desarrollo de los medios de comunicación en la zona, lo seguimos haciendo, le seguimos poniendo el pecho, vienen las nuevas generaciones, hay otra tecnología, otra realidad, pero lo importante es no olvidar los orígenes de dónde venimos en cuanto a medios de comunicación aquí en la región. Freddy, bueno, hay muchos saludos, ahora te los voy a compartir, pero se va a hacer un homenaje físicamente, creo que ahí en la Plaza de las Banderas, ¿verdad? Sí, en la Plaza de las Banderas se va a poner un tótem en homenaje a todos, a vos, al chico que está en el sonido, a todos y a los que estuvieron. Así que ese es un tótem en homenaje que nos hemos forjado con gente como Rubén McIntyre, Pupio, Curri, Ricky Funes, Marco, Mirtha Di Fabio, Carmen San Martín, tanta gente que fue pionera, Lucy Pinsley, Carmen, y toda la gente que tuvieron la muestra, tuvieron la historia, concurrieron, hicimos unos asados acá en la vecinal del barrio y de ahí empezamos a elaborar entre asados, meditaciones, charlas y generar esto que es un monumento, un tótem en homenaje a los trabajadores y a los medios, a todos, abarca a todos. Y bueno, ¿cuándo se va a inaugurar, Freddy? Yo creo que la semana que viene ya tenía fecha, la municipalidad estaba dándonos una semana alternativa y la gente de protocolo esta semana todavía no tenía la fecha, ya creo que entre hoy y mañana decidían la fecha, yo creo que la semana que viene, en la mitad de semana ya estaríamos inaugurando, creo. Qué lindo, qué lindo. Freddy, te agradezco. Pero a ustedes, gracias, porque es la primera radio que nos da la oportunidad de salir con este tipo de comunicación y bueno, y ojalá puedan estallarse, invitar un día a los técnicos y hay historias y anécdotas pero para hacer dos libros, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? De lo que pasó en los medios en 60 años, en 70 años. Totalmente. Freddy, acá nos dice Noemí, buen día, soy hija de Jorge Gravier, propulsor de la televisión, tengo varias fotos. Él es el hombre grande, a él le debemos tener la televisión. Exactamente, bueno, aquí se comunica a Noemí, su hija, te voy a pasar el teléfono para que te puedas contactar, dice que tiene fotografías y otros aportes para hacer, así que gracias Noemí, Gravier, por supuesto, como decías vos, Freddy, el hombre que hizo posible la televisión aquí. Gustavo Rivera nos manda la foto de lo que es la apertura, la foto de lo que era la apertura de Canal 7 de la pantalla, dice que recuerdos, gracias por esta charla. Héctor Mauro dice, abrazo a Freddy desde Villa María, los viejos que están ustedes. De barrio, de barrio. Sí, Freddy de Villa María dice acá, abrazo. Héctor Mauro dice, qué viejos que están ustedes, son un libro de historia y él es más viejo que nosotros, Freddy. Sí, él se hace el pibe, él se hace el pibe. Él se hace el pibe, totalmente. Dice aquí otra oyente, otro oyente, Carlos, dice, escuchar la radionovela mi abuelo escuchaba que yo, desde que yo era chiquitito, me acuerdo la novela de Bayroleto, claro. Por Dios, con Jorge Edelman, el queridísimo Jorge Edelman. Exactamente, exactamente, Jorge Edelman también, otro aporte histórico en la radio AM de aquella época y salir de gira por los pueblos. El teatro, el teatro, el teatro ambulante que hizo Jorge, también una historia. En una estanciera contaba la vida desde Seferino, Juan Moreira, Bailoretto, todo. Exactamente. Freddy Aguilera, un abrazo inmenso, gracias por este recuerdo, vamos a seguir de tanto en tanto volviendo a esas anécdotas, a esas personas, a esas historias, porque tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Freddy, abrazo grande.